El Distrito de Miraflores, en Lima, Perú, acoge la primera Feria Internacional de Cultura, Turismo y Educación, que hasta el próximo 24 de septiembre permitirá a las autoridades e instituciones de 22 países impulsar los lazos de cooperación y amistad en estos sectores. El evento que se lleva a cabo durante tres días tiene como finalidad promover el turismo nacional e internacional, dar a conocer las diferentes culturas y costumbres, así como la oferta de becas estudiantiles que existen a nivel mundial. Evelyn Grados, quien es coordinadora de turismo de la Municipalidad de Miraflores, explicó que la FICTE busca, entre otras cosas, posicionar a la localidad como un destino turístico por excelencia y facilitar información al público peruano sobre la oferta cultural, turística y educativa de las 22 naciones participantes. Esta actividad es muy importante precisamente porque fortalecemos ese trabajo y podemos realizar actividades multiculturales para los vecinos y desde el lado de turismo estamos trabajando también para mejorar la competitividad turística de nuestros prestadores turísticos a través de fortalecimiento de capacidades y también de la formalización sectorial. Añadió que los visitantes pueden ingresar a exposiciones que dan parte de las becas estudiantiles que ofrecen los 22 países, las cuales muchas veces no son utilizadas por la falta de información, con lo que ahora se abre la posibilidad de acceder a 10.000 becas disponibles a nivel mundial. La Feria Internacional cuenta con la presencia de misiones diplomáticas de Argentina, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, India, Indonesia, Malasia, Panamá, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Turquía, Uruguay, así como de otros países. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!